Muy buena gente, me están invocando, he usado la campana y bueno, no lo he usado con una grabada, pues sí, se tardaba mucho, la verdad es que no se ha tardado nada apenas. Bueno, este es mi otro personaje con el que iba un poco más avanzado, que bueno, ya he pillado a este. Y bueno, este veréis que llevo otras armas, este es el trabuco, la cuchilla y el martillo. Y bueno, vamos a enfrentarnos a este buen hombre. A ver si vengo aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Le damos el saludo y nos despedimos. El combate final ha terminado, es hora de despedirse. Ahora me manda a mi mundo y ya está. Bueno, ya he visto el primer cooperativo que he hecho. Bueno, ya había hecho otro, pero ese fue probando y fue con un amigo. Este ya ha sido alguien random que le echaba un cable. Y para que lo vierais también como iba. Comparadnos con la saga Souls, ya os acordáis que íbamos de color blanco entero. Entonces aquí no, aquí vas igual. Te metes en su partida y fuera. Este es el otro personaje que llevo. Un nivel 19, aguante, llega fuerza y poco más. El martillo y el trabuco. Todo lo que no he probado con él en la otra partida, lo estoy probando con esta. El trabuco va bien, va bien en este boss. En lo demás, que llega hasta aquí, no van... No hay que decir. Prefiero la pistola. ¿Vale? Así que bueno. ¿El martillo es aconsejable? Sí. Sí, porque tiene la espada, que es muy rápida. ¿Vale? Pero luego el martillo mete mucho, muchísimo. Pasa que también es lento. Fijaros que mientras que hace la carga es el ataque potente. Pero bueno, vamos a hacer un ataque normal. Ahí. Encima en este boss no iba bien. En este boss, con lo ágil que es, no va nada bien. Vale, entonces bueno. Esta es la campana resonante pequeña, que no es la campana la otra, la que nos dan. ¿Vale? La otra campana es esta. Esta. ¿Vale? Campana de convocación. ¿Vale? Eh... Campana de convocación. Esta. Bueno, aquí no la puedo usar. ¿Vale? Porque yo ya he hecho el jefe. Pero esta campana es la que yo usaría para invocar a gente a mi partida. ¿Qué pasa? Que gastaría lucidez. Lucidez es el ojo de la derecha que vemos allí, debajo de 1030, que está en 11. Cada vez que... Antes tenía 10. Pero como he ayudado a la partida y ha sido todo bien, se me suma un punto. ¿Vale? Para yo que me llamen en sus partidas, tiene que ser esta. La campana resonante pequeña. Eh... Que se necesitan 10 puntos de lucidez y al mercader de... Al... Del sueño del cazador. Que... Está donde... Hablamos con Germán ese. El Germán. El... La que está sentado en la silla de rueda. Hacia la izquierda de una puerta y al lado de una fuente. Esa fuente... No... No salen los muñecos, los nanos, lo que sea. Hasta que no tengamos 10 de... De lucidez. Eh... Una vez que tengamos 10, nos saldrán. Eh... Compramos la campana. Lo que necesitemos. Porque... En el momento que compre una cosa y salgas, ya no vuelven a salir. Esa fuente solamente salen los... Chiquitines esos. Cuando tienes 10 encima. Si no, no salen. Entonces, pues puede aprovechar para comprar la campana resonante pequeña. Que para ayudar a otros. Y farmear lucidez, por ejemplo. Eh... También para... Eh... Poder comprar la... Campana de invasión. Que puede invadir la partida de alguien. Y bueno. Y poco más. Eh... Espero que haya gustado. Estamos en las puertas del segundo boss. Que pues he puesto el capítulo aquí. Y bueno. Pues... Hasta aquí todo. Muchas gracias. Y hasta luego.